Aquí está el capitán de Boca, Fernando Gago, por acá viene Pablo Pérez. Boca quiere seguir siendo el puntero absoluto del campeonato, por acá está Fernando Tobio, acá viene Magallán que va a ser titular por Insaurable, ahí está el goleador Benevesto, por acá estaba el colombiano Wilmer Barrios, con todos ustedes aquí está, aquí lo tienen, aparece el puntero del campeonato, aquí está el club atlético Boca Junior. ¿Quiere ser campeón? Ahora sí, cronometro en cero, ya estamos viviendo por el 13, Huracán y Boca. Es que la entrega hacia atrás, ya era el jugador Companucci, la dejaba más atrás todavía para que la entregue Cossiú, que está debutando esta noche, viene para Romeo Gamarra, la metía larga para que vaya a buscar esa pelota sobre el central derecho, Briasco, uno de los delanteros que tiene que salir Magallán, que es titular después de la lesión de Insaurable. Mucho al juego ofensivo de Boca. Se viene con la pelota, Pavón acompaña para adentro, Benevesto, va Pavón, 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 que va a ser Pavón, que va a ser Pavón, 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 señoras y señores, la pelota va al córner, se enoja mucho Pablo Pérez con Pavón, Boca se perdió el primer gol de la noche, esto sigue cero a cero. Bueno, le gusta mucho esta maniobra a Pavón, arrancar con campo, con espacio a la izquierda, ir hacia adentro, perfilarse para el remate, pudo haber rematado ahí, después se juntaron varios hombres de Huracán como para hacerle un poco más incómodo el disparo. Gago, atrás viene para Tobio, Tobio, Gago, Gago, se dio, así se dio, la perdió Gago, se viene Puceto, se viene Puceto, que va a ser Puceto, lo espera Tobio, no llegó Gago, Puceto, sí, la salvó Rosi, sí, se lo pierde Huracán, esto sigue por ahora cero a cero, se ha salvado Boca. Muy buena la presión de Puceto sobre Gago, advierte que va a recibir con dificultad, lo presiona, la roba la pelota, desde que empezó su carrera Puceto estuvo pensando en cómo y a quién pasarle la pelota, después se le abrió el camino para el remate, muy buena llegada del volante de Huracán. Magallán, Pablo Pérez, Tabón, Jara, Jara, no lo cante, no lo grite, no se abrace, saque de arco. Buena idea y buena ejecución de Jara, porque en el control mismo él toma la decisión de ahorrar tiempo, de impedir que lleguen los que van a bloquear el tiro, control y remate. Pegó muy bien, se llenó el empeine, casi cortándola, un poco más con la cara externa, se fue muy cerca, muy cerca. Posiblemente la situación más clara que ha tenido el partido es la contención y también la distribución en ese pase sencillo que pone de frente al equipo. Muy bien. Señoras y señores, final del primer tiempo, final de la primera parte, aquí en Parque Patricio, es Huracán cero, Boca cero. Coronámetron cero, y empezamos a vivir con todos ustedes los segundos 45 minutos. Huracán cero, Boca cero. Estamos ya en el segundo tiempo. La dejaba Fernando Gago, venía la pelota para Magallá, la va entregando ya para Fernando Tobio. Aquí la tiene el segundo central del equipo de Guisermo Barros Esqueroto. Atención que hay tiro libre para Boca. Ahí va Pablo Pérez, tira al centro, sale Marcos Díaz. Señoras y señores, el arquero salía jugado. Le llegó Magallán por el segundo palo. Se complicó la vida el arquero de Villago. Parecía tan seguro cuando tomó la decisión de salir, después se pasa a la carrera. Muy cerca, muy cerca. Falló, en el cálculo, por centímetros no fue gol de Magallán. Le pegaba esa pelota, Rossi. Atención que se viene Benedetto, 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 que va a ser Benedetto, Benedetto. ¡Gol! 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 De Benedetto, el goleador que tiene Boca. Boca que sueña con el campeonato. Así lo grita Benedetto, alojado con alguien. Boca, señora, sigue soñando con el título. Boca 1. Huracán 0 a los 30 minutos de este segundo tiempo. Un fallido despeje. Se ubica entre los dos que quedan para marcar. El tercero no llega y todo lo hace muy bien Benedetto. Por eso se festejo casi con furia, con desahogo. Una. Una, así de frente quería tener Benedetto. Porque había jugado toda la noche de espaldas. Rodeado de hombres de Huracán, lejos del arco. Y esta vez pudo correr de frente. Advirtió el error. Había un defensor menos y con los otros tres lo fue cargando. Romat. Nervo. Por ahí se mete, encuentra el espacio para el remate. Y ahí nos perdonó. La única de Benedetto. La única de la noche. Por eso el grito de Benedetto sentenció. Entramos a jugar el último minuto del encuentro. Bien afuera del área los quiere Rossi. Ya para tirar Robillalba. Vino el centro, arriba. Mendoza que la sacaba. Sale Montenegro. Rossi. Penal. Penal, 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 penal. Marca el árbitro arriba. No lo duda el árbitro del encuentro. Señoras y señores, cuando le quedaban 30 segundos al partido. No lo duda Herrera. Hay penal para Huracán. Amonestado a Rossi. Hay penal para el blanco. Enloquecido. Enloquecido Guillermo. Enloquecido. El técnico de Boca. Bueno. El origen de esto es aquella falta innecesaria con un jugador de espaldas contra el lateral. En la mitad de la cancha y después le da la chance Huracán de poner la pelota en el área. Eso también es oficio saber regular algunas acciones en los últimos segundos de un partido que se consume. Después, Montenegro perfectamente habilitado. Gana con la cabeza. No. Para mí no hay penales. Montenegro gana con la cabeza. Siente el guante. Siente el roce nada más. Y se tira. Expulsado Guillermo. Expulsado Guillermo Barros Aquiloto. Expulsado el técnico de Boca. ¡Gracias! 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 Expulsado Guillermo Bernal para Huracán Zorgahora. ¡Gamarra! ¡Gamarra! ¡Gamarra, camarra, camarra, camarra! ¡Gol! 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 de Huracán Romero Gamarra le pegó a colocar el zurdo que fue a Bárbaro señoras y señores sobre la hora del partido sobre la hora del encuentro lo empata el globo lo empata Huracán ahora, ahora Huracán 1 conca 1 perfecta la ejecución de Romero Gamarra que temple, que personalidad porque se respiraba acá una atmósfera muy tensionante en una jugada, la jugada de la que se va a hablar toda la semana señoras y señores, terminó el partido terminó el encuentro con ese gol de penal de Romero Gamarra sobre la hora del partido en un final increíble empata el partido Huracán